La gota es una enfermedad común y dolorosa asociada a niveles particularmente altos de ácido úrico. Se caracteriza por un dolor intenso articular, que muy frecuentemente la primera vez aparece en el dedo gordo del pie, aunque realmente puede afectar a tobillos, talones, dedos y codos solamente por mencionar algunas. Si tú lo padeces o conoces a alguien que lo padezca seguramente te servirá esta información, así que sin más preámbulos comencemos. ¿Qué es? Bueno, como establecimos en un inicio, la gota es un tipo de artritis producida por la formación de cristales de ácido úrico en los tejidos, muy frecuentemente en las articulaciones, de ahí que, si pedimos que se asocie a esta enfermedad a algo, seguramente se asociará al dolor. ¿A quiénes afecta? La gota puede afectar a personas de cualquier edad, aunque es mucho más frecuente en hombres jóvenes. Se estima que a nivel mundial llega a afectar entre el 2.7 y el 6.7 por ciento de las personas, siendo también más común en los países occidentales que en los orientales, posiblemente por la dieta además de algunos aspectos genéticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En primer lugar, seguramente se pensará en la dieta como el único factor que puede favorecer la aparición de esta condición, y aunque es importante, no es la única causa. En este sentido, alimentos altos en purinas como el alcohol, carne roja o mariscos pueden elevar los niveles de ácido úrico. Aunque también alimentos altos en fructosa pueden contribuir a este fin. Esto es particularmente importante para algunos alimentos procesados como refrescos o cereales de caja. Otros factores de riesgo y enfermedades asociadas son obesidad, sexo, psoriasis, enfermedad renal crónica, leucemia, antecedentes familiares y síndrome metabólico. ¿Por qué ocurre? El fenómeno necesario para su desarrollo es el aumento de niveles de ácido úrico, generalmente por encima de 6.8 miligramos por decilitro. Aunque es importante enfatizar que los niveles elevados no siempre producen gota, y que hay individuos que únicamente cursan con estos niveles altos sin manifestaciones clínicas como el dolor articular. Pero retomemos el punto, clásicamente se describen tres fenómenos que pueden llevar a este problema, aunque clasificaciones más actuales se centran más en los problemas renales que llevan a estos niveles elevados. Siguiendo este modelo más nuevo distinguimos 1. Sobrecarga renal. 2. Disminución en la excreción o eliminación renal. 3. Tipos combinados. En el caso de la sobrecarga, como su nombre lo indica, nos encontramos con situaciones donde la producción excesiva se debe a factores como la dieta, enfermedades donde hay un mayor recambio de proteínas como las enfermedades hematológicas, o enfermedades con una proliferación excesiva de células, nuevamente cáncer y psoriasis. En segundo término tenemos a los casos de disminución en la excreción, donde el problema es puramente renal y que realmente es la causa más frecuente pese a lo que originalmente hubiéramos creído. Esta puede deberse a padecimientos hereditarios o al uso de algunos medicamentos, como por ejemplo diuréticos o enfermedades que disminuyen el filtrado glomerular, por ejemplo la enfermedad renal crónica. Finalmente tenemos a los tipos mixtos o combinados donde se combinan ambas situaciones, tanto la sobreproducción como una menor eliminación y por ende son los tipos más graves. Estas son las causas que llevan a la elevación de los niveles de ácido úrico, sin embargo esto solo es la mitad de la historia, porque como mencionamos, hiperuricemia no equivale a gota. Después de esta elevación se produce un depósito en los tejidos, muy frecuentemente en las articulaciones, tendones y ligamentos, y en algunos casos más graves puede haber incluso depósitos en los riñones o en articulaciones grandes como la columna. Y hablando del riñón, aquí nos podemos centrar en otro problema de salud que puede causarse por niveles elevados del ácido úrico, esto es la litiasis urinaria, o como coloquialmente se le conoce, piedras en el riñón, de ácido úrico. En este caso, el cuadro será propio de una litiasis urinaria con dolor intenso en la espalda, síndrome miccional con ardor al orinar y necesidades constantes de ir a orinar, además de potencialmente sangre en la orina. También se presenta dolor referido, que en los hombres puede percibirse en el testículo y en las mujeres en la vulva. ¿Qué precipita las crisis? Las exacerbaciones con dolor articular pueden producirse tanto por elevaciones bruscas como por disminuciones en los niveles de ácido úrico, y hay diversas situaciones que pueden precipitarlas, por ejemplo, traumatismos, es decir, golpes, fiebre, ayuno prolongado, consumo de medicamentos como las tiacidas, abuso de alimentos y bebidas como el alcohol o la carne roja e incluso algunas cirugías. Muy importante enfatizar que el alopurinol, medicamento frecuentemente utilizado para reducir y estabilizar los niveles de ácido úrico entre quienes padecen esta enfermedad, no debe de administrarse durante las crisis pues puede llegar a empeorarlas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico consta de dos partes, la parte clínica y la parte de estudios complementarios, como niveles de ácido úrico en sangre o análisis de líquido articular. Clínicamente nos encontramos con datos como dolor intenso que comienza en una articulación, enrojecimiento del área e inflamación. Puede además haber fiebre, taquicardia, escalofríos y malestar general. Se trata de un dolor definido como excruciante y que no tengo que enfatizar suele ser insoportable para muchos pacientes. Si la enfermedad avanza, estos ataques pueden llegar a afectar más articulaciones y durar más tiempo. Frecuentemente las exacerbaciones duran entre 7 y 10 días. Estas exacerbaciones no son gratuitas y pueden desenfocar en daño y destrucción articular. Otro dato importante en los casos de larga duración o con mal control es la aparición de TOFOS que, pese a su apariencia, no suelen ser dolorosos, aunque también pueden llegar a inflamarse. Existe un subgrupo de pacientes que los desarrollan sin haber tenido nunca un ataque de artritis gotosa, aunque esto es bastante raro. Ahora, hablando sobre líquido articular o sinovial, se confirma el diagnóstico con un líquido de características inflamatorias, con un aumento de neutrófilos y principalmente la presencia de cristales de urato monosódico. Estos cristales también se pueden encontrar al realizar la aspiración en un TOFO. ¿Cuál es el tratamiento? Se distinguen dos fases en el tratamiento. Una es la resolución del ataque agudo de gota, que se centra en reducir la inflamación y el dolor con medicamentos como AINES, esteroides o colchicina. Y la segunda fase se centra en evitar los ataques de gota al estabilizar y reducir los niveles de ácido úrico en la sangre con medicamentos como el alopurinol, febuxostat o provenecit. Finalmente, para la prevención de ataques recurrentes con dosis altas de colchicina o AINES. Algunas recomendaciones generales para los pacientes son tomar entre 2 y 3 litros de agua al día, especialmente para aquellos que eliminan cristales de ácido úrico por la orina. Otro punto importante es reducir o eliminar la ingestión de alimentos que con antelación han precipitado crisis, por ejemplo, carnes rojas, mariscos y alcohol. ¿Cuál es el pronóstico? El diagnóstico y tratamiento temprano permiten a la mayoría de los pacientes llevar vidas normales, sin embargo, casos mal controlados pueden desembocar en problemas renales y destrucción articular incapacitante. Por este motivo es que es tan importante el control de esta enfermedad. La gota o artritis gotosa frecuentemente coexiste con el síndrome metabólico, también conocido como síndrome X, tanto así que en algunas clasificaciones aún aparece el ácido úrico elevado en sangre como un criterio diagnóstico. Si te interesa saber más sobre este tema, te invito a ver el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Yo soy el Dr. Michael Tapia y te doy un excelente y saludable día. Cuídate mucho y hasta luego.